Hola familia, les traigo otro video para hablarles sobre las ventas de propiedades en dólares. Uno de los miembros aquí en YouTube me preguntó cómo se puede vender, qué es lo que tienen que hacer. Apenas hace un par de semanas cambiaron las reglas y la verdad no le puse mucha atención, pero aquí les traigo el documento y se los voy a leer. Este documento es el que tienen que llenar para que se puedan inscribir al beta de venta de propiedades en dólares. Simplemente tienen que poner su número de usuario, su correo electrónico y confirmar que quieren participar en el beta y que aceptan todos los términos y las condiciones de la venta de dólares. En el canal de Discord les voy a dejar el link en los mensajes pinchados o en el canal de compra y venta de propiedades para que lo llenen. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que puedan empezar a vender en dólares. Todos los participantes del programa Beta Property to USD deben aceptar los siguientes términos y condiciones. Primero, la aceptación de los términos afirma que el jugador comprende que este programa está en beta, no es un producto final. No hagan corajes cuando empiecen a cambiar las reglas o si no funciona algo. Esto significa que el servicio es susceptible de interrupción y ciertas mecánicas y restricciones están sujetas a cambio. Número 2. Los jugadores pueden vender hasta 20 propiedades a la vez con un máximo de $10,000 en transacciones individuales. Antes de este cambio, solamente podíamos vender 10 propiedades a la vez en dólares. Ponerlas al mercado al mismo tiempo. Por allá es lo doble. Tres, los jugadores no podrán comprar propiedades por valor de más de $100 hasta que su cuenta haya estado activa durante al menos 15, no, 14 días. Si son visitantes o son uplanders, tienen que estar por lo menos en el juego por 14 días. Pero los visitantes no van a poder vender. Tienen que ser uplanders para arriba y tienen que estar jugando mínimo dos semanas. Una vez que ya se hagan uplanders y ya tengan 14 días, llenen el formulario para que empiecen a vender. Número 4. Las propiedades no pueden venderse a través de Property to USD durante un periodo de tiempo fijo, según su estado en app. Después de la adquisición de la propiedad, ya sea mediante acuñación, si lo están mintiendo, o compra en un mercado secundario, si se lo compran a otro jugador, las restricciones por estado se enumeran a continuación. Una vez que los acepten a vender en dólares, ya son uplanders y ya tienen por lo menos 14 días jugando. Una vez que compren su propiedad, van a tener que esperarse 30 días para poder vender esa propiedad en dólares. La pueden vender en UPEX minutos después de que la compren. En dólares tienen que esperar todo mes. Están haciendo todo esto porque hay jugadores que tienen más de una cuenta en el juego y están haciendo trampa y afecta toda la economía del juego. Y tal vez cambie esto en un par de meses. Si ya son pros, compran una propiedad, si la acuñan o se la compran a otro jugador, se tienen que esperar 14 días para poder vender esa propiedad. Directores, yo como soy director, solamente me tengo que esperar 7 días. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Voy a poner una de mis propiedades que compré hace mucho. La voy a poner a la venta y voy a comprar otra para ver si me deja poner a la venta en dólares. A ver qué mensaje nos da. Si son ejecutivos o directores ejecutivos, solamente se tienen que esperar 3 días para poder vender en dólares. Los jugadores de los siguientes países no podrán retirar fondos a través de PayPal. Ucrania, Grecia y Líbano. Hice un video donde expliqué los pasos que tienen que hacer para poner su propiedad a la venta en dólares. Creo que hablé del Tiliapay, que es la compañía que nos permite hacer las transacciones en dólares y de ahí se conecta con su cuenta de PayPal. Cuando empiezan a hacer su cuenta en Tiliapay, les van a pedir un tipo de identificación de su país. Tal vez un documento que tenga la dirección de su casa. A lo mejor les van a hacer que se tomen una foto, un selfie. Así es que estén preparados para eso. Tal vez tengan su pasaporte, una identificación para votar, licencia para conducir. Dependiendo en qué país estén es como les van a pedir diferentes documentos. Pero estas son las reglas. No está muy difícil. Lo que se tiene que aprender son los días cuando ya podemos vender las propiedades. Creo que leí mal la número 3. Los jugadores no podrán comprar propiedades por valor de más de 100 dólares hasta que su cuenta haya estado activa durante al menos 14 días. Ustedes no podrán comprarle a otro jugador que esté vendiendo su propiedad en dólares si cuesta más de 100 dólares. Si pongo una de mis propiedades por 150 dólares a la venta y un nuevo jugador que tiene digamos 10 días en el juego y ya es a Blunder no va a poder comprar mi propiedad. Tiene que tener un mínimo 14 días en el juego. La había yo entendido mal. Vamos al juego. Para que veamos si esta propiedad nueva que compré yo ahorita me la deja vender en dólares o no. Aquí lo que tenemos, esta propiedad en Cleveland la compré y la verdad no me acuerdo cuándo, pero la voy a poner a la venta para que vean. Acuérdense, solamente se puede poner a la venta en dólares por la PC. En la aplicación del teléfono solamente se pueden poner a la venta en UPEX. Digamos que la quiera yo vender por 5 mil dólares. No, 5 mil no. Vamos a poner 9 mil 500. Confirmamos. Me va a dejar. Ah, miren si me dejó ponerla a la venta por 2 mil 500 y creo que tengo otras propiedades a la venta por 1 mil, 2 mil dólares. O los 10 mil son por propiedad y no el total de las propiedades. Pero vamos a ver. Vamos acá. Vamos a poner una a la venta por 10 mil 500. Miren, el mínimo por lo cual puede vender cada propiedad es 3 dólares, pero no más de 10 mil. Vamos a poner 9 mil 500. También la entendí mal otra vez. Vamos a regresar al documento. ¿Qué pasó era? El número 2. Los jugadores pueden vender hasta 20 propiedades a la vez con un máximo de 10 mil dólares en las transacciones individuales. Puedo poner 20 propiedades a la venta por 10 mil dólares cada uno. Ya están dejando más. Antes eran, el límite eran 10 mil en total. Si fuera una propiedad o 10 propiedades, lo máximo eran 10 mil dólares en total. Muy interesante. Qué bueno que estoy haciendo esto para entender también. Ahora vamos a comprar una propiedad nueva. Vamos a ver si la puedo poner a la venta. Y nos vamos a la otra. La quitamos también. Vamos a Chicago, que es donde está mi explorador. Donde puedo comprar. Aquí. Aquí podré. Aquí tengo un espacio. Por hacer que sea. Aquí está una. 3,700. Esa sí me gusta. Acuérdense siempre busquen, antes de mover su explorador, busquen una propiedad donde cobran la menor cantidad de UPEX. Este es 30. Estoy buscando uno de 20. Ah, ahí está. Aquí tenemos una. Voy a mandar aquí. Aquí vamos a poner el ambiente, que ya pasaron las dos. Solo amigos con derechos para no podernos vivir, no sé el cosa. Aquí vamos a comprar. Compramos. Y se va a tardar un poco para que ya lo pongan en el blockchain. En lo que esperamos. Dejen el cambio. Le voy a poner a 20. Todas mis propiedades en Chicago. No solamente esta. En lo que esperamos que pongan la propiedad en el blockchain, les cuento de mi estrategia. Estaba yo pensando como mi estrategia es diferente a otros jugadores. Uno de los videos que puse, que me pidieron, expliqué las diferentes estrategias que he visto. Y yo dije que a mis propiedades, si las voy a vender, les pongo un precio muy, muy alto. También lo que me estoy enfocando es poder comprar estos NFTs. Porque los pienso vender en el futuro. Cada vez que los ponen a la venta en la tienda, voy a tratar de comprar uno. Como yo le veo al juego un futuro en unos 2, 3 años, cuando realmente la economía va a estar más activa. Vamos a tener más movimiento. Es cuando creo que todos estos exploradores, va a haber muchos jugadores que van a querer tener los primeros exploradores que salieron. Porque estos se van a poder vender en el futuro. Todavía no dicen cuándo. Yo pienso que en un año, un año y medio es cuando vamos a empezar a poder vender. Este me costó 35 dólares. Creo que si lo voy a poder vender mínimo 100. Tal vez a 200. Y es en lo que me estoy enfocando en estos momentos. Los exploradores. Coleccionarlos lo más que pueda yo. Ya está. Ya está esta propiedad en el blockchain. Y acuérdense, en el documento dice que, como soy director, me tengo que esperar 7 días para poder vender esta propiedad. Vamos a venderla. Y aquí está. Tengo que tener esta propiedad. Mantenerla por 6 días, 23 horas. Antes de que la pueda ofrecer en el mercado por dólares. Asegúrense de entenderle bien a este documento. Lo voy a poner en el canal de compra y venta. En los mensajes pinchados. Déjenles enseño. Aquí en la compra-venta lo voy a poner. Se vienen aquí a los mensajes pinchados. Aquí va a estar para que lo lean. Dejen, pongo el documento que pusieron en Appland. Para que lo llenen también. Lo que hice. Ya lo pinché aquí en el canal de tutoriales. Info útil. Aquí está. Y aquí es donde le aprietan al link. Para que los lleve al documento. Este documento vino de App. Aquí se van a los anuncios. Ya encontré dónde está el documento. En los anuncios de julio 8. Fue cuando dieron las instrucciones. Vamos a nuestro canal. Ah, miren. Aquí está. En nuestro canal de anuncios. El 8 de julio. Es el link que puse. Tu compra y venta. De ahí lo saqué del anuncio de julio 8. Y ya lo dejé pinchado aquí. Para que lo llenen en el documento. Bueno familia. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó. Déjenme un like. Síganme haciendo preguntas. Díganme qué otro video les gustaría que hiciera. El otro video que sí quiero hacer. Cuando abra una nueva ciudad. Es explicar mejor. De cómo empezar bien el juego. Cómo hacer las colecciones. Es lo que voy a tratar de hacer. Porque el primero que hice. No está muy bien explicado. Acuérdense que a los 250 miembros. Voy a regalar otra propiedad en Brooklyn. Tendremos otro sorteo. Bueno familia. Nos vemos despuesito.